Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo por ahí? ¿Cómo estás, Gaby? Yo bárbaro, muy bien. Ya llegando a mitad de año. Bueno, me alegro un montón, ¿eh? Estamos ya promediando el mes de junio, ya hemos pasado la mitad de junio, increíblemente. Estamos muy próximos a la fecha de calendario del invierno. Bueno, mañana es el Día del Padre, es un día especial, como siempre, ¿no? Por supuesto. Así que, como decimos, un beso muy grande si lo tenés, un recuerdo muy especial si ya no está físicamente con vos. Pero acuérdate que vive en el corazón de cada hijo. Así es. 14 de junio, también, nosotros siempre recordando las fechas importantes dentro del calendario, Gaby, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Así es. Y obviamente lo que se intenta es concientizar siempre con este tipo de cosas, ¿no? No concientizar sobre la necesidad, en esta oportunidad de donar sangre y agradecer a aquellos que lo hacen de manera voluntaria y altruista. Es un acto, por supuesto, de solidaridad enorme. Sabemos que salvamos vidas donando sangre. Y hace un tiempo, vemos que muchas veces cuando la situación es muy grave o se necesitan muchos dadores de sangre, hasta se hace un pedido público, ¿no? Se hace como una cadena. Y hay gente que también va a donar sangre periódicamente, que lo hace de manera altruista, solidaria, generosa. Y frecuente, más allá de situaciones excepcionales. Se estima que en nuestro país el 40% de la gente necesita una transfusión de sangre en algún momento de su vida. Y, sin embargo, solo el 5% de los argentinos dona sangre de forma regular a esto que me refería. El resto es excepcional. Por eso es tan valeroso, ¿no? Incorporar a nuestra rutina la posibilidad de donar sangre, más allá de que suceda aquel instante que ninguno queremos, que algún ser querido, algún familiar, algún amigo necesite de la donación. Porque, sin duda, además de que hacemos muy bien a los bancos de sangre, que disponen de sangre básicamente para los enfermos, también hace bien el donante, ¿eh? Y esto, Gabi, lo puede explicar muchísimo mejor. Pero tiene muchos beneficios, ¿no, Dani? Gabi, hacer este tipo de acción de donar sangre periódicamente teniendo ciertas condiciones, ¿no? Sí, sí, eso te iba a decir. O sea, no a todos les resulta de la misma manera. O sea, si sos hipotenso, si sos anémico, etcétera, etcétera. Por eso. Ahora, si sos poliglobulico y significa tener muchos glóbulos rojos, eso te resuelve algún tipo de problema a vos también. O si tenés la sangre muy viscosa, el hecho de donar sangre, además de hacer un favor a otro, también te trae un beneficio a vos mismo. Claro, bueno, por supuesto. Hay una edad para hacerlo, que es entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener buena salud. Estos aspectos que mencionaba Gabi son fundamentales. Entonces, bueno, por supuesto, no tener enfermedades infecciosas, no consumir drogas, todo lo que sabemos que pondría en riesgo también a nosotros y a la otra persona. Sabés que yo a la vez que intenté donar, porque yo pensé que durante muchos años estuve confundida. Yo tuve hepatitis A siendo chica y me habían dicho que no podía donar. Y no hay problema con la hepatitis A. La hepatitis A se resuelve absolutamente. Claro, y fui recontenta hace algún tiempo atrás a donar, una vez que pude sacarme, digamos, informarme correctamente. Y cuando llegué a donar, no me dejaron, Gabi, porque tenía presión baja y soy de presión baja habitualmente. Y no pude y me sentí, estaba tan emocionada de que iba a donar sangre. Era la primera vez porque, digamos, tenía mala información, fíjate, ¿no? Con tantos médicos alrededor y tanto, bueno, no lo sabía, estaba mal informada y, bueno, no pude hacerlo, lamentablemente. Milba, déjame que te haga un pequeño aporte. Dale. Gracias a un médico argentino llamado Luis Agote, se crearon los bancos de sangre porque él descubrió que agregándole una sustancia, que es el citrato, se puede conservar la sangre. Hasta antes de eso, la transfusión era directa, de un brazo a otro brazo. Ahora se puede donar, almacenar en un banco de sangre y eso multiplicar la cantidad de vidas que se puede salvar. Eso es maravilla. Aparte es un donante, cuatro vidas, ¿no? Así es. ¿Es así la relación? Sí, más o menos. Es así. Cuatro receptores, sí. Exacto. Así que hacelo si podés, hacelo, tomalo como un acto de generosidad. Si tu condición física lo permite, es un ratito nada más. No tiene mayores consecuencias, no tenés que estar en ayuna, podés pasar. Hospitales, centros de bancos de sangre, centros de salud, en todos lados será bienvenido. Bienvenido vos también, que estás del otro lado de la radio. Esto es Fuerza Natural. Bueno, como siempre, al lado B del doctor Gabriel Barbagalo, lo auspicia, lo presentamos de esta manera. Dale. Bien, y la columna de hoy la titulé de El gato pardo a Telma y Luis, dos grandes películas, ¿no? Existe una forma muy sutil de hipocresía que es aquella que te hace creer que estás a favor de un cambio, aunque al final haces todo lo posible para que nada se modifique. Esto se denomina gato pardismo, en honor al gato pardo, la gran obra de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que transcurre en la Sicilia del siglo XIX, donde la clásica aristocracia de la era borbónica, ante la unificación expresa, si queremos que todo siga como ahora, necesitamos que todo cambie. El gato pardismo es una herramienta de la que se valen algunos grupos para seguir manteniendo privilegios y porciones de poder ante ciertos reclamos. ¿De cuántas transformaciones hemos sido testigos y luego de varios años vemos que todo sigue igual? Pero el tema que quiero traer esta noche es el de la participación de las mujeres en los distintos espacios decisorios de la vida argentina, pese a que desde la comunicación oficial y no oficial, suelen bombardear con publicidades, campañas, regulaciones y movidas a favor de la igualdad de oportunidades. Una maravillosa forma de gritar que queremos el cambio para que nada cambie. Si te parece vamos a ver algunos datos. Las mujeres comenzaron a votar en la Argentina en 1952, pese a que en la Argentina regía desde hace varias décadas la ley en Saespeña, bautizada como voto universal, secreto y obligatorio. Parece ser que el concepto de universal era privativo para varones con libreta de enrolamiento. Desde 1952 a la actualidad tuvimos dos presidentas constitucionales, María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Ambas, si bien muy diferentes, sucedieron a sus esposos y son identificados por sus apellidos de casada. ¿Pero qué pasó con los otros poderes en la Argentina desde 1983, cuando volvió la democracia hasta hoy? En el Poder Judicial se nombraron 23 ministros de la Corte Suprema y solo dos fueron mujeres, Elena Hayton de Nolasco y Carmen Argibay. Recordemos que los jueces de la Corte son propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por el Poder Legislativo. Y si hablamos de Poder Legislativo, en él rige la Ley de Paridad de Género, tema que merecería toda otra columna y que asegura la igualdad de candidatos y candidatas y su antecesora, la Ley de Cupos de 1992, que obligaba a un tercio, o sea, cada dos hombres una mujer. Entiendo el espíritu de estas leyes, aunque creo que el desconocimiento del mérito de la mujer termina por descolocarla. En el mundo, los escaños de los congresos, las mujeres ocupan solo el 23%. Y el Poder Ejecutivo, ya mencionamos las dos presidentas. Tuvimos tres vicepresidentas, que son las mismas dos presidentas, más Gabriela Michetti. Pero como el movimiento de igualdad de la mujer es propio de estas democracias, tomemos como periodo de análisis, como les decía, desde 1983, donde se llevaron a cabo en todas las provincias aproximadamente 10 elecciones para elegir o reelegir gobernadores. Gobernadores o gobernadores que elige la gente. ¿Cuántas mujeres gobernaron? Fíjate, en tu provincia de Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Jujuy, en Salta, en La Rioja, en Chaco, en Formosa, en Misiones, en Entre Ríos, en La Pampa, en San Juan, en Chubut, en Neuquén y en la ciudad de Buenos Aires, nunca jamás gobernó una mujer. En provincia de Buenos Aires, solo una, María Eugenia Vidal. Santiago del Estero tuvo dos mujeres elegidas. Las dos sucedieron, fueron, digamos, esposas de gobernadores anteriores. Catamarca tuvo una mujer que gobernó dos periodos, San Luis una mujer, Río Negro una mujer, y Santa Cruz una mujer que gobernó dos periodos también. Tierra del Fuego, dos mujeres distintas. Además, hubo una interventora de la provincia de Corrientes y una delegada en Tierra del Fuego. O sea, que de aproximadamente 220 elecciones, tuvimos solo 11 triunfos de una mujer, un par de cargos no electivos y varios nepotismos. Y los ministros del gabinete que elige el presidente, fíjate, Alfonsín, de 31 juramentos, una mujer. Menem, de 44 juramentos, una mujer. De La Rúa, de 29, tres en dos años. En la semana que hubo tres presidentes, ninguna mujer. Dualde, de 17, dos años, tres. Néstor Kirchner, de 19, cuatro. Cristina Fernández, en ocho años, de 37, siete. Y Macri, en cuatro años, de 31, tres mujeres. Y Alberto, en lo que va de estos tres años y medio, 43 nombramientos, nueve mujeres. Y el jefe de gabinete que se creó en 1994, hubo 19 jefes de gabinete. Ninguna fue una mujer. Bueno, pero el mundo sindical, la CGT, tuvo 31 secretarios generales. Una mujer. Y la CTA, que se supone más progresista, tuvo ocho ninguna mujer. Y la Unión Industrial, el mundo empresario, nunca tuvo una mujer. Conclusión. Subestimar a la mujer en la gestión es tan negativo como sobrevalorarla desde el discurso. Porque dentro de este mundo gatopardista, te suelen hacer creer que sos la protagonista de Telma y Luis, cuando en el fondo te tratan como la cenicienta. No quedó un solo dato que no dijera, que no arrojara. Realmente muy, muy impactante, Gaby, el relevamiento que hiciste de la historia y de la participación de las mujeres. Realmente me dejaste pensando, tiene razón Day, nuestra productora, escribilo, porque realmente vale la pena sentarlo también en una editorial escrita. Siempre Gaby investiga profundamente cada uno de los temas que hace. Eso a mí no me sorprende, pero hay editoriales particularmente que me impactan mucho, como esta que acaba de hacer. Y los títulos, ni te digo, siempre es súper original. Y es lo más difícil, titular. Eso ya me lo dijiste. Ya me lo dijiste una vez. A mí me cuesta un montón. Bueno. Vamos a conectarnos, Gaby, con gente que nos inspira también y la estamos saludando a Gabriela Leoni porque tiene algo muy interesante que contarnos. Es algo muy lindo. Tiene que ver con el reciente estreno de la cenita en los cines, pero básicamente con funciones adaptadas. Con salidas adaptadas. Adaptadas para quienes? Para aquellas personas que son neurodivergentes, que necesitan unos estímulos sensoriales particulares, espacios distintos. Y es una forma muy, pero muy linda de poder darles la posibilidad de convivir y de estar integrados y de que no haya cosas que no pueden hacer porque tienen otra condición particular. Gabriela, qué placer enorme volver a saludarte. Milva Castellini y Gabriela Vagalo por acá. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Milva? ¿Cómo les va? Bien, Gaby, muy bien. Muchísimas gracias. Recordarnos el nombre de la asociación, por favor, que vos representas, que es muy importante también. Sí, es una asociación de infines de lucro, ONG, que se llama Salidas Inclusivas. Bien. Y esto, como decíamos, esta vez es la sirenita y obviamente genera mucha expectativa porque es uno de los clásicos del cine. Pero ustedes se dedican, digamos, de manera constante a generar esta posibilidad de que los chicos que tienen alguna condición neurodivergente, las personas en general, puedan disfrutar de lo mismo que disfrutamos todos. Exacto. Claro, nosotros, nuestra misión en nuestra ONG es tratar de, trabajamos, digamos, para que todos los entornos, espacios públicos, privados, etcétera, puedan ser más accesibles. Sobre todo, trabajamos en lo que es la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad sensorial para, como decías vos, las personas neurodivergentes. Para realmente que puedan gozar del derecho que tienen como todos de poder salir a la calle y comprender hacia dónde ir y cómo hacer un trámite y disfrutar, en este caso, un espectáculo de cine o, bueno, de teatro, de lo que sea, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo estás, Gabriel? Te habla. Tocayo somos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, recordanos, esto es la ONG que vos representás junto con Cinemark, Hoyts y con Disney. O sea, ¿los tres armaron este proyecto? ¿Es así? Exactamente, exactamente, sí. Cinemark, Hoyts y, bueno, Disney, en este caso, nos convocaron para poder asesorarlos en cómo armar funciones distendidas. La idea es que esto se instale en todos los Cinemark, o sea, ahora arrancamos con estas tres. El año pasado igualmente hicimos una prueba piloto y este año ya se instalan en estos tres Cinemark, Avellaneda, Palermo y Soleil. Y, bueno, según un poco los feedbacks y demás que se den de estas tres funciones, la idea ya es poder difundirlo en los Cinemark que están en el resto del país también y, ¿por qué no, en Latinoamérica, no? Tengo un interrogante, Gabriela. O sea, ustedes cómo, a ver, los problemas de neurodivergencia son varios, son variados, mejor dicho. ¿Cómo hacen para unificar, para que la transmisión o la proyección de la película sea adaptable a distintos tipos de, o van juntando grupos según el tipo de neurodivergencia que tengan? No, no, en realidad, claro, como decís vos, o sea, las personas neurodivergentes son muchas, digamos, el espectro es como muy amplio, vos podés encontrar personas con autismo, podés encontrar personas con dislexia, con déficit de atención, con dificultades, digamos, más de tipo neurocognitiva, sensoriales. Entonces, puntualmente en estas funciones lo que se hace es agregar lo que es la accesibilidad cognitiva, que si querés ahora después te cuento de qué se trata, y accesibilidad sensorial. Lo que se hace a nivel sensorial, que por eso le sirve a algunas personas neurodivergentes, pero también otras personas que, digamos, neurotípica, que también les gusta, prefieren una, digamos, espacios, perdón, estímulos sensoriales más atenuados, ¿no? Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, atenuar las luces, se van a encender en forma parcial para mantener como un tono tenue, digamos, durante toda la película, el sonido está adaptado, o sea, se suaviza el volumen de la película, las puertas están abiertas todo el tiempo, entonces vos podés entrar, salir de las salas las veces que quieras, hay libertad de movimiento dentro de la sala, o sea, se trata como de no llenar el 100%, sino el 70% de la sala, cosa de que haya espacios libres para que la gente incluso se pueda cambiar de lugar, porque muchas veces necesitan movimiento para regularse. Después, bueno, pueden llevar todos sus dispositivos de regulación auriculares que atenúan el sonido, juguetes sensoriales, anteojos de sol incluso, ¿qué más? Bueno, y después está toda la parte, hay un área, digamos, que se llama de regulación, que es un área que queda fuera de la sala del cine, para que las personas que quizás, no sé, de repente ya tuvieron como demasiado estímulo y se empezaron a desregular con tanto estímulo, puedan salir un rato a este espacio sensorial, a este espacio, perdón, de regulación, en donde los estímulos están mucho más reducidos, y ahí se regulan y después pueden volver a ingresar si quieren a la película, ¿no? Eso sería todo lo que es... Y Gabriela, sí, perdón, termina la idea, perdón. Sí, no, decime, Milba, decime. La emoción, me gusta, la emoción de quienes acompañan a los chicos y a las personas neurodivergentes, la emoción de ellos mismos, cuando por primera vez descubren algo nuevo como es el cine, ¿no? La emoción de ustedes, de los empleados de cada uno de los lugares que están colaborando y que fueron capacitados además para poder llevar a cabo esta tarea. Así es, así es, y el otro día te contaba eso, ¿no? Como, creo que es lo más lindo de todo, ver la emoción de las familias, por un lado, que quizás es la primera vez que llevan a sus hijos e hijas al cine, porque, bueno, cuando capaz lo intentaron o la pasaron mal por el sonido, porque, bueno, enseguida sus hijos se querían ir o, viste, o se desregulaban o gritaban, o la gente también se pone molesta porque, ¿qué le pasa a este chico que grita, que se mueve? Bueno, eso por un lado, y de repente, bueno, y esto, y ver, en este caso, bueno, quizás van a ir bastantes niños, pero te cuento que van bastantes adultos también con autismo, que la verdad es que están felices, chochas de la vida, de que están pudiendo ir, y por la misma razón, porque por fin pueden ir a una función que no, digamos, donde no van a estar sobrecargados de estímulos, donde el sonido va a estar más tenue, la luz también, o sea, nada, es felicidad total. Y yo le contaba el otro día, Milba, también el tema de cómo se capacita el personal que trabaja en el cine, incluso vos ves eso, los acomodadores emocionados, o sea, es algo de verdad como muy impactante que hay que vivirlo, vos estás ahí y se te caen las lágrimas por eso, porque ves la felicidad de los chicos, de las personas, de las familias, o sea, que no se sienten juzgados, entendés, porque nadie les está diciendo nada, qué maleducado que es tu hijo, educalo, porque a veces lamentablemente reciben esos comentarios desafortunados, y bueno, la terminan pasando mal, se terminan yendo, ¿no? Así que bueno, estas funciones se tratan de esto, ¿no? De poder, de que sean inclusivas, de que todos podamos convivir en un mismo espacio, a veces me preguntan, ¿es solo para personas neurodivergentes? No, es para todos, para todos los que quieran ir, lo que pasa es que están adaptados para que estas personas sí puedan ir, ¿no? Y la puedan pasar bien, sobre todo. ¿Tienen pensado dar otros pasos en este sentido, Gabriela? Sí, mirá, nosotros ya tenemos todo un año de compromiso con Disney para los distintos espectáculos y actividades que tengan con el equipo de inclusión, equidad y, bueno, trabajan en todo lo que es accesibilidad y demás de Disney, o sea, tienen un equipo específico en esto, en esta temática, así que sí, ya quedamos que vamos a estar todo el año incluso asesorando en cuanto a películas, a cortos, ¿no? Cómo incluir también todos estos temas dentro de todo, bueno, del contenido que ellos van divulgando y que van pasando, ¿no? Y, bueno, y después, por otro lado, lo que no conté es que también una, digamos, algo muy lindo de todo esto es que tanto Cinemark Hoyts como Disney lo que armaron fue, o sea, toda una, en conjunto con Microsoft, una página, o sea, dentro de nuestra página, digamos, va a estar todo este contenido, los pictogramas o todas las explicaciones de cómo se hace una función distendida y todo para que se pueda bajar en forma gratuita para todos los cines, porque realmente la idea de esto es que esto se pueda difundir y no que se quede solo en los Cinemark Hoyts, sino que también esto realmente todos los cines lo puedan implementar, porque de verdad no es que es tan complejo, suena muy difícil porque no lo conocemos, pero cuando lo ves, te digo, la gente que hemos capacitado de espectáculos o de Cinemark nos dice, la verdad es que no era, o sea, no era tan complejo como pensábamos, ¿no? Así que es cuestión de ponerse las pilas y hacerlo. Gaby, exacto, ojalá esto se contagie, ojalá se vuelva cotidiano, porque decimos, nos encanta contar esta noticia linda, pero nos gustaría que un día deje de ser noticia para ser parte de la convivencia, y así como tenés sala premium y tenés sala con determinadas condiciones, bueno, también haya salas con estas condiciones para quienes necesitan precisamente un ambiente particular. Eso sería genial, así que que esto se multiplique por millones, así, ese es nuestro deseo. Tal cual, tal cual, sí, esa es la idea, que esto se multiplique, que no que solo, bueno, hacemos solo tres funciones, sino que realmente a partir de ahora todas las películas puedan tener alguna función distendida siempre, ¿no? No solo una vez al mes, sino que esto sea algo que se instale y que esté siempre esta posibilidad, ¿no? Y no solo digo para niños, los adultos con autismo nos piden mucho esto. Por supuesto, también películas para adultos, claro. Gabriela, lo último, ¿dónde te siguen? ¿Dónde siguen la asociación en redes? Es arroba salidas inclusivas, estamos en Instagram, en Facebook, un poquito en Twitter tenemos que ponernos ahí más las pilas, pero más que nada en Instagram. Y si nos quieren escribir, salidas inclusivas, arroba gmail.com. Gabriela Leóni, muchas gracias, un beso grande. Chao. Gracias a ustedes, de verdad, por el espacio, un beso enorme. A vos, hasta luego, nos pareció increíble esta historia, ¿viste? ¿Vos sabés qué me hizo acordar, Milba? Alguna vez cuando hablábamos del lenguaje de señas, había una isla, había una isla, hay una isla en Estados Unidos, que por estadística tenía una gran cantidad de sordomudos, y en ese caso la gente que tenía audición normal tuvo que aprender el lenguaje de señas para adaptarse a los sordomudos. Es casi una novela de Saramago el tema. Pero me parece que en algún momento tenemos que ver quiénes son los capacitados y los discapacitados, y que realmente no es tan mal que nosotros, los que tenemos la fortuna de no tener ninguno de estos problemas, concurrir también a estas salas, porque existe otra forma de percibir el arte, el cine, la música, etcétera, etcétera. Me parece una iniciativa maravillosa, casi conmovedora, te diría. Claro, porque inclusive, mirá, Gaby, evoluciona la discapacidad en sí, porque de pronto uno se encuentra con lugares donde contemplan, por ejemplo, una persona con movilidad reducida, o una persona que es ciega, como vos recién mencionabas. Pero acá estamos hablando de algo más finito todavía, que es la neurodiversidad, o sea, personas que tienen alguna condición particular, que en realidad si nos ponemos a aislar finitos, todos la tenemos. A eso quería decir. Por eso me parece que es bueno hablar de capacidades diferentes. Claro, y condiciones distintas, me parece. O sea, son condiciones. No hay una cuestión casi de capacidad o incapacidad. Son condiciones, como lo es la dislexia, como son los espectros del síndrome de autismo. Son condiciones que las personas tienen. Entonces me parece que a medida que podamos evolucionar eso, vamos a ser mejores en todo sentido. Yo sigo soñando con el día en que ya no haya que marcar estas diferencias, ni contar esto como una gran noticia. Ese día vamos a estar recontra conviviendo todos, sin necesidad de marcar que el otro es diferente o que yo soy diferente. Vamos a convivir. Creo que el camino es por ahí, en la diferencia, en la diversidad, en la integración y en el respeto. No hay otra, no hay otra. Salirnos del espacio de confort y mirar un poquito al otro, que también nos hace a todos. Que así sea. Bueno, vamos con temas de hoy. ¿Les parece, te parece, Gaby, un gran tema al de hoy? Yo te sigo. Bien, esclerosis lateral amiotrófica, gran tema, por cierto. La frase es, tiene cura, lo que falta es investigarla. Y esta fue la frase, este fue el lema, podríamos decir, de lo que fue registrar tela, que es una iniciativa de la Fundación de Esteban Bullrich para saber cuántas personas tienen esclerosis lateral amiotrófica en nuestro país. Y además, bueno, convocarlos a participar de lo que es futuras investigaciones y el desarrollo de lo que sean nuevos tratamientos. Básicamente, Gaby Bosos, el médico, como siempre decimos, pero ELA, como se denomina de manera coloquial, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas que están encargadas de controlar el movimiento voluntario de nuestros músculos. Y esta enfermedad progresivamente conduce a la debilidad precisamente de esos músculos, a la posterior parálisis y, en última instancia, a la incapacidad absoluta para poder moverse, hablar, tragar y respirar por voluntad propia, ¿no? Sí, es un trastorno exclusivamente motor. No trae trastornos del cerebro, no provoca demencia, es estrictamente motriz. Y el 21 de junio, que es el Día Mundial contra el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, se estableció con la intención de generar conciencia sobre la enfermedad que afecta a dos de cada 100.000 personas en el mundo, y fundamentalmente para impulsar investigaciones que ayuden a mejorar la vida de los pacientes que la padecen. Esta es una enfermedad denominada poco frecuente o enfermedades raras, que logró un conocimiento masivo. Te acordarás de un desafío a través de las redes que se instaló con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad. Quizás recordarás, Milba, en el 2014, mucha gente famosa, desde Bill Gates, Mark Zuckerberg, Thalía, desafiaban en redes sociales al Ice Bucket Challenge, que es el baldazo de agua. El baldazo de agua helada, exactamente. Sí, lo hicimos en el noticiero. No tenemos la trascendencia que tienen las personalidades que nombrás, pero lo hicimos en el noticiero. Pero yo a vos te conozco y a Bill Gates nunca lo vi en mi vida. Ahí está, bueno. Y con agua helada lo hacíamos, lo hacíamos en el patio del canal y con el baldazo de agua helada, helada, realmente, y era una manera de sumarnos a esa campaña, sí. Bueno, como vos explicaste bien, este era un poco para concientizar a la gente, ¿no, Milba? Claro, era una manera de llamar la atención. Eran tres bal... Era tirarse a la cabeza un balde de agua con hielo, ¿no? Y de esta manera llamar la atención y tratar de instalar el tema de la lucha y de la conciencia. Y vos sabés que también recuerdo como el ex senador, con Esteban Bullrich, estoy hablando nuevamente, cuando renuncia a su banca por estar padeciendo esta enfermedad, también volvió a instalarla de una manera contundente, ¿no? Y a su vez, la asociación ELA en nuestro país nace a raíz de la intención de un hijo, de Daniel Riva, por hacer algo por su padre que se encontraba padeciendo la enfermedad. El enfoque resiliente de estas personas provoca realmente un efecto que contagia una energía que se vuelve admirable y que se multiplica, ¿no? Y que paradójicamente, Gaby, y esto es lo cruel que tiene la enfermedad, y vamos cerrando porque creo que tenemos una entrevista ya muy linda para hacer también, paradójicamente a esa atrofia muscular que se va generando, aparece una lucidez mental, ¿viste cómo son las cosas de la vida? Coincidís. Sí, claro. Que realmente impacta. Sí, sí, bueno, recordemos personas también en nuestro medio, como Roberto Fontana Rosa, Ricardo Piglia, el escritor, también el caso de, no me viene a la cabeza ahora, el de la teoría del todo, bueno, el científico, que falleció hace poco. Ya me voy a acordar. Bueno, entre los dos no hacemos una. Pero entiendo el mensaje al que vas, te estás refiriendo a gente que aún, hasta el final de sus días, tuvo una lucidez maravillosa en su desarrollo intelectual, sí, por supuesto. Y eso es tal vez de las cosas más crueles que tiene. Lo padece la familia, lo padece el paciente y además tiene plena conciencia de lo que está pasando. Ojalá deje de ser una enfermedad poco frecuente para encontrar cura, para encontrar tratamiento, para garantizar una mejor calidad de vida. Todos merecemos ser atendidos cuando somos enfermos, ¿no? Ojalá que esto también suceda con la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. Stephen Hawking, ahí llegó, Stephen Hawking. Ahí está, claro que sí, sí, por supuesto, claro que sí. Perdón. Bien, ¿tenemos nota, Dai? Sí. ¿Lo presentamos? ¿Lo tenemos, chicos? Sí, sí, está con nosotros. Saludamos, ¿te parece, Gaby? Sí. Matías Nirenberg, que es profesor de comunicación social, es recreólogo, es director de Radiarte Producciones. Están cumpliendo 18 años, che, con este proyecto de Radio Inclusiva. Es coautor del libro Somos Capaces, Personas con Discapacidad Hacen Radio. ¿Cómo estás, Matías? Acá Milba y Gabriel, ¿cómo va? Hola, hola, Milba, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Para mí es un placer. Un placer estar aquí con Gaby. Pero con esa voz, ¿cómo no va a ser hace 18 años? Entre tu voz, Milba, y la de Matías, yo acá me voy a quedar calladito un rato. No, no, que hablamos todos acá. Lo lindo es escuchar distintas y diversas voces. Matías, bueno, bienvenido. Qué lindo todo esto, ¿no? 18 años haciendo, me parece, algo que te gusta mucho y que te has comprometido profundamente. Sí, totalmente, además de hacer radio, después de muchos años de conducción, producción y demás, quizás particularmente la beta de la docencia, soy profesor de comunicación, me llevó a, bueno, dentro de lo que es el marco de lo que es la educación especial o escuela de recuperación, en la cual soy docente, poder pensar junto a los alumnos y alumnas algo distinto. Estoy hablando del año 2000, ¿no? Estamos remitiéndonos a aquellos años. Claro, a principios de siglo. A principios, exactamente, me lo voy a dar registro. Del milenio, del milenio. Y los jóvenes en el milenio, en el aula decían, qué interesante, ¿no? Porque una profe en la facultad me dice, esto va a cambiar, las tecnologías, las nuevas tecnologías van a cambiar. Y justamente en 2005, cuando arrancamos, hace 18 años, estábamos buscando una radio online. No existían las radios online, por ejemplo. Y encontramos una, había tres nada más en esa época. Y encontramos una para, bueno, satisfacer las necesidades de estos jóvenes y adultos con alguna discapacidad que decían, queremos hacer radio en un estudio. Y eso fue el logro, Gaby, que, Milba, que finalmente se dio. Empezamos a engranar a partir de un par de jóvenes que, bueno, se encontraban en el estudio y con diferentes recursos y herramientas, empezaron a hacer un programa. Pero autónomamente, solos, ellos en el estudio. Nosotros siempre del otro lado, ¿sí? Como lo tenemos a Day acá en la coordinación, tratando de, con las señas, así trabajamos nosotros. Por eso esto de la recreación, yo trabajo mucho con el juego. Haciendo diferentes tipos de juegos operativos, empezará a trabajar la radio y la recreología. Qué raro este nombre, pero, o la recreación, para decirlo finamente. Y desde ahí, empezar a engranar y a jugar entre el lenguaje de la radio y el juego. Y es donde allí, les digo, la verdad, estos jóvenes y adultos con discapacidad se enamoraron de la radio. Y no lo largan más, no se van. No se van, Milba, Gabriel. Yo la verdad que digo, y yo me quiero, yo ya llevo no solo 18, 25 años de docente, y trabajar con personas con discapacidad tiene su complejidad, etc. Pero la alegría y lo que generan ellos en el estudio, y más allá del estudio también, en lo que es la preproducción, la posproducción, el armado, las ideas, la creatividad, es notable, es notable. Y bueno, y esto se dio a lo largo de los años. Vamos a tu criatura, a Recrearte Producciones. ¿Quiénes forman parte? ¿Cómo está constituida? ¿Y cuál es el propósito de la empresa? Bueno, Radiarte Producciones, en verdad, bueno, somos cuatro profesionales, somos dos comunicadores sociales, una docente de nivel primario, que arrancó inmiscuyéndose en esta vida de lo que es la radio, y se capacitó, y bueno, han hecho un montón de capacitaciones en locución y conducción, y luego apareció una musicoterapeuta, con lo cual estamos, bueno, en una suerte de equipo interdisciplinario, que son los que componemos el equipo profesional, y después, bueno, están participando, en este caso, nosotros arrancamos el 2005 con 5 participantes, hoy son 35. 35 dividido en trimodalidad, decimos nosotros. Ya no es bimodal como funciona esto, es en el estudio, hacemos dos programas en el aire los días sábados, a través de un... Igual que nosotros. Igual, exactamente, los días sábados. Por otro lado, hay un aire libre, un aire libre significa que salimos a la calle a hacer notas, ¿sí? Hacer diferentes trabajos de investigación, y armamos informes, ¿sí? A partir de una visita al museo, o fuimos el otro día a la Plaza de Mayo, catedral, etcétera, o participamos de algún evento, y ahí hacemos una suerte de informe, ¿sí? Pero un trabajo hacia la afuera, no en las famosas cuatro paredes mágicas de la radio. Y por último, generamos el famoso Zoom, a través de un encuentro con radiómanos, así le decimos nosotros, radiómanos y radiómanas del interior del país. A partir de la pandemia, por supuesto, se ha generado este contacto, este vínculo con gente del interior, que bueno, que esto ha posibilitado que la radio se extienda, como es la radio, tecnológicamente, a partir de, bueno, personas de misiones, de Entre Ríos, de Corrientes, de Formosa, que son parte de ese programa. O sea, que somos trimodales. Claro, claro, tal cual. Y escúchame, y cómo, o sea, los chicos, o las personas que hacen el programa, yo le digo chicos, pero son personas que hacen el programa, debes tener alguno que ya lleva varios años. ¿Cómo es el ingreso y la, digamos, a la participación en el programa? Está buena la pregunta, Gabriel, porque tuvimos, en este último lapso, imagina, imagina. Sí, en este último lapso tuvimos muchas lágrimas derramándonos por ahí, porque varios que cumplieron su ciclo, han estado casi 15, 16 años, han cerrado su ciclo. Y han elegido ellos mismos. No fue una cuestión que motorizamos nosotros, porque en general, uno puede decir, uno puede percibir, ¿no? En el fin del ciclo de una persona, pero también dejamos que esta persona, que tiene su raciocín, y puede pensar, digo, yo a esta calle, ya acumulé experiencia, desarrollé mis habilidades, mis potencialidades, y las voy a volcar en otro lugar. En el trabajo donde lo desarrollan, en la educación donde ellos también todavía siguen estudiando, o en otros proyectos propios. De hecho, algunos están con su programa propio de radio y demás, vuelan solos. Me jodés. No, 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 te juro que no. Y eso es lo que logra, ¿no? Eso es lo que logra. Qué bárbaro, mil. Qué lindo eso. Pensaba, cómo llegan, nos contaste cómo se van, y qué lindo es verlos irse, ¿no? Matías, ver que desarrollaron alas y vuelo propio, debe ser súper gratificante. Pero, ¿cómo llegan a ustedes? ¿Cómo se suman quienes quieran tener esta posibilidad de hacer radio y exceder los límites que te pone la vida? Bueno, en verdad, ahora estamos en un periodo donde, bueno, a partir de también las redes sociales, nosotros tenemos, bueno, después los vamos a nombrar, pero se anotan allí en la posibilidad de estar, hoy estamos prácticamente sin cupo, porque estamos abarrotados, somos 35 participantes y demás, pero la gente se anota y a partir de allí nosotros hacemos lo que es una entrevista de admisión para conocer a esa persona, saber, bueno, un montón de cuestiones, no la historia clínica, lo voy a decir esto, pero conocer un poquito el detalle, lo que hacen estos jóvenes a partir de su experiencia y nosotros, bueno, evaluamos con el equipo, ¿sí? si realmente puede ser propicio y plausible de incorporarlo y también, si creemos que es una persona que puede ser interesante para la intervención grupal, hacemos una capacitación para que esa persona ingrese al grupo desde las herramientas, ¿no? ¿Hay una edad mínima, Matías? Mirá, la edad mínima, sí, son 18 años, hasta, bueno, hoy tenemos personas de 40 o 45, o sea, el extendido, el grupo etario es amplio, con lo cual eso abarca estas posibilidades y la diversidad y la heterogeneidad es notable en ese punto y conviven perfectamente, ¿eh? ¿Y qué condición arrastran? O sea, algún tipo de cosas motrices, mentales... Mirá, bueno, la base quizás que nació por allá en 2005 era TGD, que es el trastorno general del desarrollo, pero hoy tenemos personas con autismo, del espectro autista, perdón, personas con psicosis, obviamente todas transitadas en el tratamiento, etcétera, y después tenemos personas con movilidad reducida, personas con ceguera, tenemos una persona con ceguera que es brillante, yo digo, se llama Valentina, es cantante y concertista y además hace radio. Valentina es una joven, tiene 20 años, pero es una maravilla y ella, bueno, hace poquito que ingresó al proyecto, hace cuatro años y empezó a amar la radio de una manera diferente y no quiere dejar, dice, yo voy a vivir de esto, dice. Bueno, también el anhelo, ¿no? de estas personas que quieren, ¿por qué no? Y este es un mensaje importante para los medios de comunicación, masivo, que hay personas con alguna discapacidad que también tienen la posibilidad, porque las tienen, las herramientas, y lo sabemos, y hay gente que capacita, acá estamos, para eso es necesario y por eso queremos decirlo abiertamente. Y aparte yo, no sé si dentro de tu equipo, el equipo de estas personas, si todos están detrás del micrófono, también están del otro lado de la pecera, en la producción, en el exterior, van rotando. Vos si ves, un día Gabriel tenés que estar ahí presente, tenés que ver la rotación, es una cosa que hay que ver, ¿qué pasa acá? ¿Viste? Un día sale uno, entra otro, tenemos biconducción, tenemos móvil afuera, coordinador de aire, por supuesto, El operador es de la radio. El operador es de la radio, pero estamos ahí en la capacitación también, porque queremos que en un momento se llegue. Por ahora, la radio cobija esta posibilidad, pero sí, hay permanentemente una rotación y hay una diversidad de roles. Acá no es que todos somos conductores, todos somos columnistas, no, 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 hay una rotación y me parece, nosotros siempre decimos que los jóvenes y adultos con discapacidad y sin discapacidad también, porque participan también personas quizás que abiertamente no la tienen, aunque nosotros también la tenemos. Venimos de una charla respecto a eso. Respecto a eso, yo estuve escuchando por ahí, yo digo que es muy subjetivo todo esto, pero aclarando este detalle, realmente lo que pasa en el aire es absolutamente mágico y esto se da, como decía antes, en una heterogeneidad notable. La verdad que es maravilloso y creo que es ejemplificador, que estimula, que da ánimo, que todo es lo que está bien, digamos, es todo lo que nos hace bien. Vuelvo a decirte, Matías, lo mismo que le dije a Gabriela en la entrevista anterior, ojalá esto algún día no sea noticia, no sea hecho excepcional, sino sea cotidiano. Para vos lo es, para la gente que trabaja con vos en este proyecto lo es, pero no lo es para todo el resto. Entonces, ojalá un día en una convivencia integradora, respetuosa y diversa, esto sea parte de la vida misma sin tener que tener ninguna mención especial. ¿Me explico a dónde quiero apuntar? Sí, voy a citar a dos personas que seguramente uno conoce y otro. El amigo Gabriel conoce a Ricardo, que es un gran amigo, y yo digo... El doctor Ricardo Barmato, un cardiólogo amigo. Dígalo, por favor. Y hablamos de naturalizar estas cuestiones, ¿sí? Es verdad lo que digo. Yo escuchaba de vista anterior, hablaba de esto de no convertirlo en noticias. Bueno, nosotros que somos comunicadores o periodistas, hablamos de eso, de que haya otra agenda donde se pueda colocar en el cetro a este tipo de emprendimientos, iniciativas, etcétera, etcétera. Yo creo que algo de eso debe cambiar en los medios de comunicación. Y estamos nosotros quizás en la figura alternativa para hacerlo. Estaría buenísimo. Nombro a Ricardo y nombro a Erika Fontana, que seguramente la conoces. Ah, sí, claro que sí, gran compañera, por supuesto. Erika, bueno, tenemos un buen vínculo porque es más, le hice una nota, una entrevista, yo hago entrevistas en Instagram y le hice una nota a Erika porque, bueno, un día fue al colegio donde nosotros dictamos el taller de radio con su productor Santiago y nos quedamos charlando sobre esto. Y ella también hablaba de naturalizar, esto tiene que estar, me decía Erika con ese fulgor que tiene. Y bueno, un poco es esto. En realidad es lo que tratamos de ponerlo, somos apasionados en esto y nos encanta y vinimos acá a compartir. Tengo que hacerte una pregunta un poco más odiosa. ¿Cómo se financia, Matías? ¿Con publicidad igual que cualquier radio? ¿Hago silencio de radio? No, no, no. No, 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 no. Si es que es un problema para cualquier radio, para cualquier proyecto, es un problema en la Argentina, es un problema también en el mundo, pero digamos, ¿por los métodos clásicos de publicidad o también por aportes privados? Gabriel, hemos pasado por todas. Me imagino, me imagino. Hemos pasado por la publicidad, sí, tuvimos una pauta publicitaria importante en algún momento, luego eso fue laguideciendo, caducó, pero también, bueno, el aporte de las familias, una suerte, se armó el Club Social Radial, se armó el Club Social Radial por el apoyo de las familias, quiero mencionar a las familias y el apoyo incondicional, Hablamos de las familias, de los participantes, de los participantes, absoluto. Y en algún momento, bueno, los sendos estados, hablo de Estado Nacional y Estado porteño, porque nosotros desarrollamos aquí en la Capital Federal o en Cava, el proyecto, bueno, nos han entregado algún tipo de subsidio, pero la verdad que esto es absolutamente efímero, esto no tiene una continuidad como amerita, perfectamente, y pensando en un proyecto de tantos años de vida. ¿Y cómo sigue esto? A ver, primero cumplir, como cumplimos ahora el domingo, 18 años, y con expectativas, nosotros lo que queremos, sí, tenemos un horizonte y con la familia lo estamos trabajando, que es el estudio de radio propio, tener nuestro espacio de radio propio en el cual... ¿Dónde están operando ahora? Hoy estamos en una radio online en el barrio Belgrano. Ah, pero eso, en Belgrano. En Belgrano. Pero bueno, nosotros tenemos la intención de, a ver, quizás son utópicos, pero tener la radio inclusiva, por un lado, pero sobre todo tener un estudio donde los jóvenes ya consideren su hábitat natural, donde realmente residan allí. Y bueno, es un poco lo que tenemos como desafío. Y bueno, y seguir obviamente alumbrando la posibilidad y dándole la oportunidad a otras personas jóvenes y adultos con y sin discapacidad para que conozcan este mundo maravilloso que es la radio. Dos compromisos nos tomamos. Uno voy a ir yo a la radio y otro vas a venir vos con la chica pianista. Con Valen. Bueno, dale. Sí, sí, me encantaría que, bueno, Valen es brillante. La vamos a invitar, ¿qué tiene un piano eléctrico? Sí, un pianito, esos pianitos chiquitos. Pero la vamos a invitar a que venga, ¿te parece? Sí, sí, me parece. ¿Compromiso? Compromiso 100%, Gabriel, un placer. Gracias por estar con nosotros. Tenemos al profesor, acabamos de entrevistar a Matías Nirenberg, profesor de comunicación social, recreólogo, como él dice, y director de Radiarte Producciones, una radio inclusiva, coautor también del libro Somos Capaces, Personas con Discapacidad. Vamos a un separador y ya volvemos. Fuerza Natural, se puede, podemos. Bien, y esto, nos vamos yendo este sábado. Acá estoy, acá estoy, acá estoy, pasa que estoy sin imagen, Gaby, pero estoy, me ha colgado el sistema, pero estoy, estoy al aire con vos. Bueno, nos estamos yendo, acabo de despedir a Matías, que ahora fue una nota hermosa y nos comprometimos a volver a vernos, Milba. Así que, nada, si querés, vamos a hacer una despedida hoy distinta, vamos a saludar a Diana Belleza, a su papá Alberto y a su marido Martín, vamos a saludar a Ana Clara Knudsen, a Federico López Feijó, que también es papá, y a Hugo, su papá, que mañana en el Día del Padre, a Charlie Rodríguez, que también es papá y a su papá Pablo, a vos amiga, a tu padre Reinaldo, a tu marido Sebastián, y al recuerdo de mi viejo Rogelio que todavía lo sigo extrañando. Gracias, claro que sí. Feliz día para vos Gaby, que disfrutes de esos cuatro hijos bellos que tenés, que lo disfrutes mucho en familia, que tengas un lindo día. Nos encontramos el próximo sábado, ¿te parece? Por supuesto. Como siempre, bueno, te me emocionaste un poco, abrazo grande. Claro, como debe ser, un beso. Claro que sí, el corazón es lo que cuenta, que sea una linda noche para todos, somos Fuerza Natural, hasta el próximo sábado.